Peluche la mecha para blazemusic.net con un comentario Dejamos que pasaran las aguas de las tiraderas para hacer el comentario de nosotros sobre Rochi vs Pucho El comentario mío va dedicado a las tres partes donde Pucho se comió lo moco ¿Por qué la mecha dice donde Pucho se comió lo moco? En la primera tiradera quien ayuda a Pucho a crear la canción con el verso que dice El alfa te quitó el movimiento o sea al lápiz Y Rochi le responde Rochi le responde el alfa es el líder pero no de lo que están rapeando Pucho se come lo moco porque Pucho no sabe que el género dominicano está dividido en dos Los raperos y los demboceros el alfa es el jefe de los demboceros lápiz es el papá del rap Otro punto donde Pucho se vuelve a comer lo moco es donde menciona las cadenas O la cadena de Rochi que esa cadena de Melvin H Pucho tú no sabes quién es Melvin H Tú no sabes quién es Melvin Joyería Tú no sabes cómo se maneja ese sistema en el género dominicano Tú no sabes si Melvin es el ruso del género urbano dominicano Tú no sabes de eso o sea que infórmate mi niño para que no pase vergüenza como dice Rochi en su respuesta A Melvin H lo conozco pero no le debo un peso La otra parte donde Pucho se come lo moco es donde menciona el carro de Rochi Pucho que tú tenías cuando tú empezaste en tu primer año como cantante Tú cuando viene a ver andaba a pie y ya Rochi tiene un carro del año No es un carro de 100 mil dólares pero es un carro del año Y la ñapa es donde él menciona la cuestión del visado de donde ha viajado Topo, donde ha viajado Rochi Maestro Rochi se lo dice bien claro La visa es simplemente un documento Pero usted tiene la visa y usted no viaja por su talento Dígame a ver, dele gracias a Dios que usted tiene la dicha de ser ciudadano norteamericano Y ese pasaporte tiene mucho peso en el mundo Usted no viaja por artista, usted viaja porque es ciudadano Esto fue un comentario de Peluche de la Mecha para blazemusic.net La web de los estrenos mundiales